Así lo dijo el alcalde José Rojas en la Cámara de Tebesur Pérez Celedón. El proyecto para que Buenos Aires cuente con una pista atlética avanza en ese cantón. Precisamente en esta semana estamos enviando un acuerdo del Consejo Municipal para que eso se convierta en un proyecto de ley que esos terrenos de la pista, donde va a conseguir la pista, pase a nombre de la municipalidad. El trabajo conjunto es uno de los aspectos que destacó Rojas para que el proyecto pueda ser una realidad en el menor tiempo posible. Gracias a Dios y gracias al esfuerzo que se ha hecho conjuntamente con el ICOER, con Casa Presidencial, con el MOP y sobre todo con el INDER, que ha dado un trabajo extraordinario en apoyo para poder que se lograra un convenio entre la municipalidad y el MOP que le permite al INDER poder invertir sus recursos. Este trabajo es ambicioso y se esperaría que el nivel de los atletas sea el más beneficiado cuando se cuente con esta obra. Algo que estuvo un poco parado y detenido por un tema de permisos y propiedades, que se habían pensado que habían sido de la municipalidad toda la vida y que no le pertenecía a la municipalidad y que era del MOP, hoy se pudo resolver gracias a un convenio y avanza a paso firme. Esperamos que para el próximo año tengamos la pista atlética en Buenos Aires. Infraestructura deportiva que es muy necesaria en nuestra zona.